La falta de respeto a los señalamientos de tránsito sobre la 15 avenida con calle 8 generó otro de los múltiples choques que diariamente se registran en esa esquina, en donde se corre a exceso de velocidad y no respetan las señales viales, pese a encontrarse a escasos metros de la quinta avenida. El choque de hoy fue leve, sin grandes daños materiales y sin lesionados, solo que son constantes al no existir el respeto al disco de alto que se encuentra sobre la 15 avenida y pasarse de largo al desembocar en la calle 8, a pesar de que existe un pequeño tope que los conductores deberían de respetar al conducir sobre esa arteria y que tampoco es respetado. Bien haría Tránsito Municipal en designar a un elemento que haga respetar el tráfico en esa esquina de la Plaza 28 de Julio, antes de que algún turista o uno de los locales resulte atropellado y sigan generándose más accidentes viales que podrían provocar una desgracia mayúscula si algún vehículo termina dentro de alguno de los lugares comerciales cercanos. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.